El Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia continúa promoviendo con el desplazamiento de sus unidades móviles la donación de sangre entre la población, recalando en ingenio la próxima semana. Se podrá donar en la Plaza de la Candelaria los días 13, 14 y 15 de mayo, de 9 a 1 y media de la tarde y de 4 a 8 y media. En el mismo horario se encontrará en la calle Juan de Austrias los días 16 y 17 para ya la siguiente semana desplazarse hasta la avenida Carlos V los días 20 y 21 de mayo.